Hola, bienvenido a este video, mi nombre es Isa Luna y hoy te traigo filtraciones, fotografías, fotos bastante confiables acerca de lo que puede ser el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Así que si quieres ver cómo se van a ver, valga la redundancia, quédate en este video. Así que bueno, ya sabemos que este año Samsung va a renovar sus dos plegables. El Galaxy Z Fold solamente tiene una generación, pero al parecer quieren poner los números a la par. Es algo que ha hecho Samsung antes, así que lo vamos a ver en esta ocasión. Los dos dispositivos se van a quedar con la nomenclatura 3, Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3. Pero para qué estás en este video, tú lo que quieres ver son las filtraciones, así que te voy a enseñar las filtraciones. Primero, del Galaxy Z Fold 2. Lo que tú estás viendo en este momento en tu pantalla es un eslogan. Al parecer, este va a ser el primer dispositivo de Samsung que va a tener su cámara detrás de la pantalla. Es decir, que va a tener una tecnología en la cual los píxeles van a trabajar de forma inteligente para dejar pasar la luz a través de la pantalla y que tengas tú ahí la selfie detrás de la pantalla. De esta forma, Samsung empieza a presentar mucha más tecnología que solo la tecnología plegable en sus nuevos dispositivos de super gama, alta premium, nueva tecnología, modernas, futuristas, lo que sea. Como se llame esta categoría de teléfonos, Samsung está presentando un poquito más de tecnología dándole al usuario que va a consumir este dispositivo algo más que solamente un teléfono plegado. Y también al decir que va a traer algo más, me refiero a esta imagen. Sí, claro que sí, al parecer ya está más que confirmadísimo que el Galaxy Z Fold de este año va a tener compatibilidad con la maravillosa S Pen de Samsung. Y si tú no lo sabías hasta la fecha, ni siquiera el lápiz que tiene Apple disponible para sus iPads es tan bueno como lo son las S Pen de los dispositivos de Samsung, de sus nuevas tablets, de su nueva Galaxy Book Pro 360, de la S Pen que es compatible con el S21 Ultra, la S Pen del Note 20 Ultra y probablemente esta S Pen son las mejores que vas a encontrar en el mercado y es increíble que al fin vamos a tener esta tecnología en estos nuevos dispositivos. Y lo mejor de todo es que tú puedes ver en la imagen una S Pen un poquito más gordita es decir, en los Galaxy Note que es donde más se utiliza o más se utilizaba la S Pen era una S Pen delgadita, cortita, suficiente para entrar en el dispositivo pero al parecer Samsung lo que quiere es integrar las S Pen con todo el ecosistema Galaxy es decir, que vas a tener una sola S Pen para tu Galaxy Book Pro 360, para tu Tab S7 y también para tu Galaxy Z Fold 3 porque también sabemos que el Galaxy S21 Ultra también es compatible con todo esto pero vamos, vas a poder usar una S Pen para todos tus dispositivos. Y por último tenemos esta imagen de la cual yo no confío mucho que es la apariencia que va a tener este Galaxy Z Fold 3 a mí esta apariencia no me gusta, parece otro dispositivo no lo siento de calidad, por lo menos este ya es un render medio extraño parece más un fan made, pero si esta es la apariencia a mí la verdad, por lo menos en su módulo de cámaras, a mí no me gusta yo creo que estos dispositivos van a venir con algo mucho más parecido a lo que tienen el Galaxy S21 Ultra un poquito más integrado, más fino, más elegante que los S21 normales yo creo que así va a ser este dispositivo pero bueno, si es así, de todos modos la tecnología que traen estos nuevos Galaxy Z Fold van a ser una cosa increíble y ahora vamos con el Galaxy Z Flip 3 ya te mencioné al principio, si no va a haber Galaxy Z Flip 2 nos vamos a ir directamente al Galaxy Z Flip 3 y este es el render, no, más bien, esta es la imagen que se ha filtrado que se ha mostrado que al parecer es del video este es el diseño de la tapa trasera bien, vamos a ver un cristal que cubre completamente una parte superior de la tapa superior de este dispositivo en el cual vamos a encontrar la pantalla que el Galaxy Z Flip de primera generación ya tenía entonces también lo vamos a encontrar en este dispositivo nuevo pero al parecer va a ser una pantalla mucho más grande porque en la siguiente imagen que te voy a presentar si, se puede ver que es una pantalla mucho más grande probablemente se puedan hacer muchas más cosas con esta pantalla así que vamos a esperar que es lo que pueden hacer esta pequeña pantallita que yo creo que va a ser muy útil para no tener que estar abriendo el celular todo el tiempo y también vamos a ver solamente dos módulos de cámara al igual que la primera generación de este dispositivo vamos a tener solamente dos cámaras yo la verdad espero que hagan algo parecido a lo que hace Apple con sus iPhone que no te da un lente zoom porque la verdad no lo utilizas tanto yo esperaría mucho más que trajeran un lente gran angular y el lente principal y esto sería mucho más útil para solamente conservar dos cámaras pero si agregan un lente principal y un lente zoom creo que nadie estaría inconforme con eso pero yo preferiría que viniera con un lente gran angular y el lente principal y al parecer estos pueden ser los colores a mí particularmente el morado actualmente me está gustando muchísimo como se ve en teléfonos celulares pero se ven buenos colores hay uno que es grisecito café un blanco, un verdoso bastante intenso y ese morado que la verdad se ve bastante bien estos son los colores tentativos que presentan en esta imagen filtrada pero no sabemos bien si se respete tanto lo que nosotros estamos viendo ahora en pantalla o vayan a cambiar o no lo sabemos pero esto es lo que tenemos hasta hoy y por último ya antes de terminar yo me encontré esta imagen por ahí en Twitter que al parecer se ha filtrado de una review o de un unboxing algo por el estilo esta imagen del Galaxy Z Fold 3 se confirma que tiene Spen se confirma que no tiene cámara en la pantalla o por lo menos no visible entonces a mí me emociona muchísimo no sabemos cuándo van a ser la presentación de estos dos dispositivos creo yo que los van a presentar juntos me parece lo más obvio tal vez con las nuevas Galaxy Tab S8 no lo sabemos pero esperemos que sea pronto ya se había rumoreado por ahí que la presentación normal que es como cuando se presentan los Note que es en agosto se iba a adelantar un poquito a ser en julio entonces esperemos que lleguen pronto queremos saber qué tecnologías traen qué funciones particulares hay para estos dispositivos así que mantente conectado para que yo te diga cuándo es la presentación y probablemente hagamos un evento en vivo no lo sabemos no lo sé no sé qué vaya a pasar pero me encantaría estar con ustedes en vivo cuando presenten estos nuevos dispositivos así que bueno esto es todo por este video ya sabes que en los comentarios puedes poner absolutamente lo que quieras estás en completa libertad si te gustaron o no te gustaron quiero el verde quiero el blanco quiero el morado quiero un Z Fold lo que quieras puedes ponérmelo en los comentarios cualquier duda que tengas también puedes ponérmelo en los comentarios y si tienes más información qué mejor que lo pongas también en los comentarios para que todos nos enteremos de lo que tal vez yo no sabía y tú sí sabes y también no me olvides que me ayudas muchísimo dándole un buen like a este video suscribiéndote a este canal y dándole a la campanita porque aquí te vas a enterar absolutamente de todo lo que está pasando en el mundo de Samsung y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales nos vas a encontrar en Instagram en Facebook en Twitter y en TikTok como arroba fansonmx ahí te vas a entregar de todo si me sigues en TikTok sabrás que ahí andamos poniendo trucos algunos hacks algunas promociones todo acerca del mundo de Samsung está en las redes sociales así que si te quieres enterar antes que nadie porque probablemente algunas de estas imágenes las hayas visto antes en mi Instagram así que si tú te quieres enterar antes de todo lo que está pasando en el mundo de Samsung sígueme en las redes sociales que ahí nos estamos viendo y bueno muchas gracias por ver este video mi nombre es Isaluna nos vemos la próxima Isaluna Gracias.